De hecho, de hecho, ya estamos entrando al tema, ya estamos introduciéndonos de forma, o sea, de frente al tema porque algunos me han inscrito incluso desde el WhatsApp, me dicen, bueno Jesús, tú has compartido varias cosas y tal pero venga, eso de vender casa de descasa es como una novedad, es algo nuevo, o sea, ¿realmente es algo nuevo? Pues por lo que ya veo, de alguna forma ya viniste con el tema de antes Mira, lo novedoso es dependiendo de quién reciba la información, ahorita vamos a compartir unas cuantas herramientas y que para nosotros, wow, yo tengo 5 años haciendo eso, es como que yo te diga ahora mismo, como que yo le enseñe a mi papá Telegram y dice, papá, eso es una cosa loca, Telegram tiene un mismo tiempo, es como que tú le enseñas a Emily, mi niña de 3 años, le enseña en WhatsApp ya se vuelve lorea loca, porque depende de que tanto tú tengas conocimiento de la información la información es poder, y el poder está en tenerla, en tener la información y tenerla a tiempo lo de vender casa de descasa para mí no es nuevo, yo desde el 2011 estoy vendiendo casa de descasa yo simplemente lo empaqueté con un título que era muy cierto, vender casa de descasa y de hecho el libro, también si lo tengo por acá, se lo puedo recomendar, aquí está esto fue, comenzó con un programa, luego sacamos el libro, ahora tenemos la conferencia y yo en la portada hice una foto que decía, esta foto tiene que resumir lo que el libro tiene por dentro y nomás que Emily con su camiseta de casa de casa, pensé que la tenía, no la tengo una pijama, y si la tengo, ando en pijama, un teléfono y una computadora, y literalmente con esas herramientas yo he hecho muchos negocios, porque la información hoy en día vale más que nada, entonces la información no está circunscrita a una oficina, a un espacio físico está aquí, lo que tú tienes es que tener simplemente las herramientas para poder transmitir esa información y poder hacer que tus negocios se hagan y que tus clientes compren lo que tú vendes, que es confianza ¡Suscríbete al canal!